Estudiantes que han pasado un año junto a la Asociación de San Antonio de Valencia nos cuentan sus experiencias y lo que han logrado en este tiempo. Bueno, realmente la experiencia es única e inigualable. Todo este año que hemos estado aquí hemos aprendido bastante en el aspecto técnico, de que de dónde viene la quinoa y un poco de su historia ancestral que tiene, además de que nosotros hemos podido llegar hacia ellos y lo hemos constatado en el sentido de que se han vuelto a unir, se han vuelto a unir porque cuando llegamos ellos eran dispersos. Entonces lo que nosotros pudimos constatar es la unión, cómo nosotros llegamos a ellos para que ellos puedan tener otra visión de una transformación de un producto como es la quinoa. Entonces sí nos ha impactado bastante, estamos a gustos aquí. Ellos nos han abierto las puertas y estamos gustosos de ayudarles y seguirles ayudando con proyectos que puedan mejorar tanto su calidad de vida y que puedan ellos tener una visión más amplia de cómo llegar a un mercado internacional con este producto que es la quinoa, además de que se están diversificando con el amaranto y la chía que ya tienen unos, ya tienen unos sembríos tipo ensayo. Entonces es muy gratificante estar con ellos a la vez. Mi nombre es Yael Ramírez, igual lo que nosotros, nuestro objetivo es fortalecer sus capacidades para poder llevarles a una visión más amplia, como lo dijo mi compañera. Igual nos sentimos muy gratos porque nos reciben muy bien y nosotros también apreciamos sus conocimientos que igual nos imparten de igual manera. Es un aprendizaje mutuo que tenemos con la comunidad. Claro, nuestras familias igual nos apoyan mucho, igual la comunidad y están igual gratos porque nosotros también sentimos parte de esta comunidad y nos enseñan bastante. Y aparte, como estamos en la universidad, nos ayuda para el conocimiento y nosotros también poder hacer nuevos proyectos, nuevas innovaciones.